¿Qué planes en concreto tiene para reactivar la economía de una Costa Rica que presenta altos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad? Bueno, lo primero es que tenemos que estar claros, que si nosotros hablamos de una reactivación económica, no es una sola acción, sino acciones en conjunto. Pero siempre me gusta partir también de decir, ¿cómo quiero gobernar? Si Dios nos ayuda, y si es a nosotros a los que nos corresponde, ¿cómo queremos gobernar? Nosotros queremos gobernar de la mano de los diferentes sectores poblacionales. Todos los sectores poblacionales tienen su propia experiencia y es importantísimo que se aporte especialmente en momentos que vive un país que requiere salir adelante, económicamente, socialmente, son muchos los temas en crisis que tenemos y muchas las alianzas y muchos los acuerdos que tenemos que lograr. Por lo tanto, queremos gobernar de la mano de los diferentes sectores poblacionales. Pero tenemos que hacerlo también pensando en que ya hace mucho rato se habla de dos Costa Ricas. Dos Costa Ricas que se van situando y se va ensanchando esas brechas precisamente por una desigualdad que nos está golpeando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Nosotros tenemos que trabajar también con una visión totalmente territorial. Nosotros no podemos tener territorios prácticamente abandonados. Con un servicio básico, servicios básicos públicos que se brindan, pero que no hay un seguimiento, que no hay una propuesta, que no hay un plan de desarrollo local, focalizado. Entonces, a eso siempre digo yo tengo 83 grandes compromisos, que son los 83 cantones que tiene este país. Y desde los sectores y desde cada territorio nosotros tenemos que avanzar entonces en esa reactivación económica teniendo claro que debemos focalizarnos y por lo tanto tenemos que establecer con toda claridad cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles debilidades de estas. Si nosotros las trabajamos, si nosotros las trabajamos, las podemos no solamente o diluir o transformar en oportunidades. Y lo que son fortalezas, realmente potenciar. En resumen, para reactivar Costa Rica tenemos que ponerle contenido a una palabra fundamental que es gobernar. Nosotros necesitamos gobernar. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer, por supuesto? Muchísimos emprendedores, muchísimas emprendedoras necesitan que nosotros tomemos decisiones claras. La banca, por ejemplo, para el desarrollo. Está trabajando bien. Entonces veamos cómo lograr que esta tenga más fondos a su haber. Está trabajando de manera inadecuada. Tenemos que hacer la transformación con ella también. Pero tenemos además la Banca Nacional. La Banca Nacional no nació para hacer competencia de la banca privada. La Banca Nacional nació precisamente para que los y las costarricenses tengan un espacio que mejore las condiciones crediticias que encontrarían en el sistema privado, por ejemplo. O sea que tenemos que hacer transformaciones. Y eso se llama tomar decisiones. Y para tomar esas decisiones, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Debemos colocar en el centro de todas las agendas institucionales, debidamente articuladas. Y no como tenemos ahora, que hay una atomización inclusive en programas de naturaleza social. Entonces, para hacer todo eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Es decir, colocar a la persona humana, al ser humano, al centro de las agendas institucionales. Nosotros tenemos que responder a las nuevas necesidades, a los nuevos requerimientos y a los nuevos retos de la sociedad. Si nosotros queremos reactivar, tenemos que hacer todo esto. Pero además de eso, con la experiencia de los sectores, cada sector sabe dónde es que tiene el problema para poder acrecentar la producción, por ejemplo. Facilitemos que las cosas sucedan. Tenemos que lograr un Estado y unas instituciones facilitadoras. Tenemos que eliminar, por lo tanto, tanto trámite, tanta regulación. Y en este momento hay más de 4 mil regulaciones que se ciernen sobre todos los diferentes procesos que deben seguir los ciudadanos para finalmente llegar a una autorización, a un permiso, etc. Tenemos que eliminar todo eso. Porque nuestro norte es poner a producir a Costa Rica. Si nosotros queremos reactivación, tenemos que poner a producir a Costa Rica. Pero para ello, hay que arrollarse las mangas de las camisas y las mangas de las blusas también. Y hay que ponerse a trabajar. Que es el problema que hemos tenido. Mire, en todo este tiempo hemos realizado todo un recorrido, por ejemplo, por las cámaras. Usted llega a la Cámara de la Construcción y se encuentra con todos los problemas incluidos en no tener disponibilidad, por ejemplo, de agua. Un elemento básico y que, a Dios gracias, sobra en este país. No es que no tenemos agua. Pero bueno, para eso necesitamos una institución como Acueductos y Alcantarillados haciendo lo que le corresponde. Y además haciéndolo con transparencia. Eso es sumamente importante también. Y así lo vamos a ver en todas las diferentes áreas. Entonces, Melisa, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar considerando que quien llega al gobierno y a quien le toca llegar y reactivar tiene que tener claro algo fundamental. Quien llega a gobernar es tan solo un representante temporal del pueblo costarricense. El día que entendamos que esto es temporal, que se llega a servir, que no se llega a servirse, que además de eso lo que se atiende la confianza que un pueblo mayoritariamente le dio a una persona, yo creo que es cuando vamos a cambiar las cosas y además toca fortalecer la democracia. Aquí tenemos muchísimas personas que la están pasando muy mal, muy mal. Y que reactivar pasa también por lograr empatar la oferta de empleo, pero también empatarlo con la educación. Muchas familias están haciendo esfuerzos extraordinarios y al final sus hijos tienen un título y no tienen dónde trabajar. Porque no se está haciendo por parte del Estado siquiera la planificación para decir qué es lo que se necesita en la zona sur. Qué tipo de capital humano, qué tipo de talento humano es el que vamos a desarrollar. No se señala siquiera la diferencia que se tiene entonces para irnos al otro lado del país con la zona norte. Pero además cobrar conciencia absoluta de algo que es importante. A veces queremos autoengañarnos y sentir que la educación está llegando a todos los sectores. Y eso no es verdad. No está llegando a todos los sectores y tampoco está siendo un elemento que dinamice el desarrollo humano. ¿Por qué no se está dando? Por ejemplo, ahora mismo, en medio de una desigualdad inmensa como la que existe en las tecnologías, en el acceso que se tiene a ellas, en la conectividad. Y de momento usted ve de manera casi graciosa, para no decir la palabra real y la voy a señalar que es indolente, indolente. Y lo dicen con una tranquilidad increíble y dicen, se van a la virtualidad. ¿A cuál virtualidad? ¿A cuál virtualidad? Si existe medio millón de niños y jóvenes que no tienen acceso. Entonces, yo digo, bueno, sí. ¿Es un tema de salud? Claro que sí. Pero ya vamos por dos años. ¿Dónde están las medidas que se están tomando? Esa distancia, ¿qué le estamos haciendo llegar a nuestros niños? Y aquí la gran pregunta, reactivar. Por supuesto que tenemos que reactivar. Y recordar que para hacerlo, y en mediano y en corto plazo también, la educación debe ser fundamental para todo ello. Sin dejar por fuera estas generaciones. Nosotros no podemos, y yo siempre lo digo así, yo me rehúso a sentir que podemos perder generaciones completas a raíz de esto que está pasando. Entonces, hay que reactivar, hay que hacer muchísimas cosas, créditos, efectivamente, tenemos que lograr que se pase la informalidad a la formalidad. Pero para hacer todo ello, el Estado debe ser facilitador y accionar en una dirección inequívoca que nos lleve a un mayor bienestar para el pueblo costarricense, claro.